Las mariposas amarillas que acompañaban a Mauricio Babilonia en 100 años de soledad, la obra literaria de Gabriel García Márquez, inspiraron a un colegio del municipio de Galapa Atlántico para crear un mariposario que lleva el nombre del reconocido escritor colombiano y para crear su empresa CRIARTE, Arte con Alas de Mariposa. Se trata de la institución educativa técnica Francisco de Paula Santander, la cual viene trabajando desde hace 18 años en la educación ambiental. La mariposa es un símbolo de transformación y esto es lo que significa literalmente para esta institución educativa. Desde 2001, la profesora Celia Trillos, con la ayuda de docentes, directivos y estudiantes de la institución, empieza a liderar el proyecto ambiental Escuela en Torno Vivo. Desde esa época hasta la fecha hemos trabajado diversas líneas de investigación, tratando de recobrar lo que es la conservación del bosque seco tropical. Escuela en Torno Vivo inicia con la transformación de los espacios contaminados, basureros y lugares inseguros de la escuela en espacios de fortalecimiento de procesos pedagógicos ambientales e investigativos. Cuando llegué a esta institución, encontré un ambiente bastante hostil, bastante contaminado, muy vulnerado e inseguro. Teníamos jornadas de limpieza con la profesora, todas las semanas nos tocaba y todas las semanas era barrer. Era tedioso, pero tocaba hacerlo. Cuando ya sembrar, mandamos a enmayar. Cuando ya vimos el cambio que fue a final de décimo, ya todos quedamos como que wow, todos logramos eso. Renegando y todo, pero lo logramos. El proyecto propicia una cultura de convivencia, respeto, conservación, desarrollo sostenible y formación integral hacia la educación ambiental a más de 3.000 estudiantes que hacen parte de la institución. Es un proyecto de alto impacto. Ha impactado grandemente a la población estudiantil, a los padres de familia, por supuesto a los docentes. Desde todo punto de vista, si lo miramos desde el punto de vista investigativo, es algo que motiva, que genera en los estudiantes siempre curiosidad, motivación, estar todo el tiempo en pro de la investigación. Todo inició con una expedición en la zona rural del municipio que da lugar a la construcción del vivero José Celestino Mutis como epicentro de especies nativas y amenazadas del municipio de Galapa. La intención es reforestar de alguna forma el municipio de Galapa y queremos desde la escuela apoyar a eso. Hay que digamos que ni yo lo que era un festival de la máscara y el bejuco. No, no hay bejuco, no se hace festival. Eso entonces no queremos que eso llegue a suceder, quién sabe en 5 o 10 años, teniendo en cuenta cómo está el ecosistema. Luego surgen otros espacios y líneas de investigación como el aula natural, un espacio de interacción de estudiantes con la naturaleza. Trabajamos las plantas que son representativas del legado artesanal que tiene el municipio de Galapa y trabajamos en la conservación de ellas. El laboratorio Bionatural Semilla, donde se llevan a cabo procesos químicos como la extracción de pinturas naturales de las plantas y su uso como representación artística. Se preparan biopesticidas a partir de plantas medicinales. Elaboramos con hojas secas de diversas especies, pinturas ecológicas. Se hace con, por ejemplo, púrcuma, achotes, entre otras más plantas. Las cuales son aprovechadas por los estudiantes a manera de desarrollo sostenible para pintar hermosos diseños artísticos sobre lienzo, papel acuarela, fique, fruto seco, maderas, entre otros. El programa Recipilos como estrategia de reciclaje y desarrollo sostenible. Ahí lo que buscamos es aprovechar todos esos residuos que se hacen en nuestra escuela. Este es un colegio de jornada única. En cada jornada hay casi 4.000 estudiantes. O sea, pasan por aquí, por decirlo así, 8.000 en el día. Y esa cantidad de personas hacen basura. Podemos hacer materas. Las llantas también son recicladas en la institución como piezas decorativas para las plantas, por decirlo así, como una cerquita. Entonces, Recipilos lo que busca es eso, además de involucrar a los estudiantes y que sepan la importancia que tiene reciclar. Y uno de los procesos más importantes del proyecto es el mariposario Gabriel García Márquez como espacio de conservación de mariposas endémicas y su aprovechamiento sostenible para realizar bisuterías. Este mariposario nace con un premio ganado, el premio GEMA, en el año 2017. Nosotros nos ganamos el segundo puesto como mejor proyecto de investigación en educación ambiental. Hacia el año 2019, comienzos de este año, el mariposario se quemó por completo debido a que hubo un incendio forestal adyacente aquí a la escuela y se quemó totalmente. Para volverlo a reconstruir, como lo observan nuevamente, nos volvió a apoyar la alcaldía del municipio de Galapa. Nos apoyó también Ondas Conciencia y nos dio un aporte de plantas ornamentales el programa Eco Campus de la Universidad del Norte. Logramos ampliar el mariposario, logramos limpiar, entrar nuevas plantas, entrar nuevas especies de mariposas. Este mariposario le permite a los estudiantes aprender a reconocer la importancia de las mariposas en el medio ambiente a partir de la investigación de su metamorfosis, la importancia de conservar las especies que se encuentran en vía de extinción en la región Caribe. Todo esto es un aprendizaje que vamos teniendo y es algo satisfactorio ya que podemos también poner nuestro granito de arena en este proyecto. Trabajamos con cuatro mariposas. La mariposa amarilla, la mariposa almendra, la cenicienta. Trabajamos también con la mariposa monarca. Con la ayuda de la gobernación y fundaciones, crearon una empresa llamada CRIARTE, Arte con Alas de Mariposas. Logramos en asocio con padres de familia, sobre todo madres cabeza de hogar, profesores y estudiantes desde el grado preescolar hasta 11, se creó la Asociación de Investigadores CRIARTE, Arte con Alas de Mariposas, que han cumplido su ciclo biológico y con las cuales organizamos hermosas bisuterías. La profe consiguió una persona que nos enseñara cómo hacer bisuterías con Alas de Mariposas, una cuestión que realmente la mayoría del salón no conocía. Cuando ya ellas cumplen su ciclo biológico, que es diverso, vamos recogiendo sus salas, las cuales son llevadas al laboratorio de investigación. Ahí la limpiamos con alcohol ahí pacífico, que no se le vayan a caer el color con las escamas. Definimos si vamos a hacer una bisutería con sus alas o si vamos a hacer la bisutería cuerpito completo. Las plastificamos con una máquina laminaria y después de eso le damos, digamos, un corte que ya hemos definido, si redonda, cuadrada, lo que sea. Después de eso, las colocamos en una superficie, preferiblemente que sea de madera, de forma que queden niveladas, para después de eso echarle resina. Posteriormente del proceso de resinado viene un proceso de tallar o mejorar la textura de la mariposa, moldearla, darle la parte artística. Accesorios como aretes, collares, manillas, cadenas, cuadros, entre otros, son el resultado de un trabajo articulado de estudiantes, docentes y padres de familia. El mariposario y la asociación Criarte son el sostenimiento de muchos estudiantes y sus padres, de la institución y del medio ambiente. De pronto alguna persona que no sabe dirá no, la asociación se queda con la plata. No, tú pones tu material, tú trabajas, tú te ganas lo tuyo. Nuestros padres también a veces vienen, trabajan, digamos que le meten todo el esfuerzo y ahí ganamos todos, no solamente la profe, la escuela también gana. A veces digamos que en el colegio hay una carencia de que no, que falta una silla, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro. Entonces, Criarte de esa forma ayuda a la escuela, ayuda a las familias, nos ayuda muchísimo a todos. Hace parte del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que utilizamos las mariposas que ya han cumplido su ciclo de vida y las utilizamos para crear joyas, bisutería juvenil, bisutería premium y se utiliza, no se están matando las mariposas, simplemente que una vez han cumplido su ciclo biológico, su ciclo de vida, utilizamos esas mariposas para hacer la joyería. Todos en la institución se encuentran comprometidos con el proyecto. Participan todas las asignaturas del saber. Estamos siempre entrando en apoyo con la profe Celia, que es la líder del proyecto, y todos los profes que hacemos parte de la institución de una u otra manera ayudamos a que todo se genere de la mejor manera. Este es el caso de Alberto Borges, docente de matemáticas que enseña a los estudiantes a cultivar a la creencia de animales y acerca de la reforestación. Viendo que en el colegio hay los espacios propicios para eso, pues estamos aprovechándoles y le estamos mostrando a los niños también la utilidad de los animales en su vida, la utilidad de las plantas, que no solamente los árboles sirven para darnos sombra, sino también para el fruto, para la alimentación, son fundamentales. El profesor Alberto está consciente que cualquier área del saber está ligada al medio ambiente. Para cultivar o para todo lo que hagamos en la vida nosotros necesitamos hacer cuentas. Y si de pronto vamos a hacer un proyecto productivo, pues desde luego que vamos a tener que hacer inversión y en la cuestión de inversión se necesitan números. Manuel de Jesús Zambrano trabaja a los oficios varios del colegio. Tiene 62 años y recorre desde Soledad hasta Galapa todos los días para cumplir sus labores dentro de este proyecto. Yo me levanto a las 4 de la mañana, me baño, 5 y media ya parto a la... 5 y media para tomar el bus que me dejo acá en Galapa. Llego a ti, 6 menos 4. También sudo la voz. Ayuda en lo que es el regado, la conservación de las especies. Una persona súper clave ahí en todo ese proceso. Es el que cuida los animales, limpia. Llegó hace tres años a la institución, por esto conoce todo el proceso del mariposario y aprendió de los proyectos que ya estaban a su llegada. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje que también le ha dejado a usted el proyecto? ¿Usted ya había trabajado con plantas? No, nada más. Pero sí, estudié... Tuví libros para estudiar botánica. ¿Qué ha aprendido? Bueno, aquí unas plantas para qué, plantas medicinales, para sembrarla. La institución educativa técnica Francisco de Paula Santander, la profesora Celia Trillos y su equipo de docentes, estudiantes y padres de familia siguen trabajando con este proyecto para dejar una huella positiva en el medio ambiente y para transmitir y motivar a otras instituciones. Todas las instituciones pueden venir los días sábados de 8 a 4 y los días de semana, los martes y los viernes, que es el horario. Es importante crear proyectos de este tipo. que esto que se da acá se pueda multiplicar por el bienestar de nuestro planeta, considerando que las mariposas son las segundas polinizadoras más importantes del planeta Tierra. La invitación sería para todas las instituciones que se incluyan en algún proyecto ecológico y que participen a la conciencia ecológica. Es importante que los estudiantes no vengamos solo a estudiar, sino que nos llevemos, digamos, que ese valor sigue agregado de la escuela. Los chicos necesitan docentes que los motiven, que los hagan salir de su zona de confort y que los saquen y los metan en ese proceso investigativo y que los ayuden a explotar todo ese potencial que ellos tienen. Que así estemos estudiando matemática o artística, eso tiene que ver con el medio ambiente. Debemos tener conciencia ambiental de lo que está sucediendo, debemos aportar ese grano de arena porque realmente es importante. Si tenemos la oportunidad de sembrar un arbolito, no desaprovecharla. Coloquemos la mano en el corazón y pensemos en nosotros, en el planeta y en las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¡Gracias que vuelan liberadas!